...y tres hombres fueron detenidos por miembros de la policía en medio de un incidente registrado en frente del cuartel, del destacamento, cuando demandaban la puesta en libertad de un hombre acusado de intento de violación y agresión física a una joven de 17 años. Los detenidos son todos miembros de una misma familia y fueron identificados como Andy Omar de Jesús, Carlos de Jesús, Flavia de Jesús y Marqui de Jesús, quienes llegaron al lugar vociferando palabras obscenas en contra de los agentes. Los detenidos exigían la puesta en libertad de Luis de Jesús, quien habría provocado laceraciones en el cuello y hombro izquierdo de una joven o a una joven y en un supuesto intento de violarla.